Ok, mi nombre es Carme Oguet, soy española y trabajo en el Departamento de Geosciencias de la Universidad de los Andes, principalmente dando cosas de geología colombiana. El tema que trate hoy en la charla es sobre oceanografía, pero es principalmente la contribución que puede tener la investigación y el desarrollo en la explotación sostenible de los océanos. Entonces, yo creo que eso es una parte muy importante. Colombia se está abriendo a la explotación de las dos costes, la Pacífica y la Atlántica, y es un momento crucial para desarrollar ese tipo de políticas y para hacerlo bien. Entonces, yo creo que la clave no está en prohibir la explotación, sino en apuntarle a una explotación bien hecha, sostenible y que sea duradera en el tiempo. Y que tenga en cuenta políticas de paliación de los efectos de esa explotación en los océanos. Creo que si se hace así, se puede sacar mucho provecho del océano y sin tener un impacto adverso sobre el mismo. Gracias. 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 Gracias.